Gracias compañeros en los estudios televidentes de HCH, televisión digital a esta hora de la mañana, trabajadores del Stivis aquí en las afueras de la empresa cervecería hondureña con este mitin de protesta que se está realizando en este momento, vamos a hablar con uno de los dirigentes, con Carlos H. Reyes, aparentemente pues hay situaciones que no están de acuerdo aquí los del Stivis, converso con Carlos H. Reyes, Carlos H. Reyes, esta protesta, este mitin por parte de los trabajadores del Stivis aquí en las afueras de la cervecería hondureña. Sí, definitivamente muchas gracias a HCH, saludos a Maldonado y a todo su equipo humano que es muy eficiente. Estamos pues aquí en este momento denunciando que en 1917, o sea hace tres años, suscribimos un contrato colectivo con cervecería hondureña de muy buena fe, pero la empresa que ahora de ella es dueña, la SAD Miller, que es una empresa belga y brasileña, no lo suscribió de buena fe, lo está incumpliendo y lo está incumpliendo a tal grado que pone en peligro la estabilidad de los trabajadores. Por ejemplo, a los supermercados les está dando enormes descuentos para que los grandes clientes no les compren a la ruta de la misma empresa, sino que vayan a comprar a los supermercados, por un lado. Por otro lado, incumplen toda una serie de condiciones que están establecidas en el contrato colectivo y no ha sido posible hasta la fecha que la cumplan. Denunciaba uno de los compañeros de la Junta Directiva que está desapareciendo prácticamente el departamento de ventas con estas acciones de cervecería hondureña. Claro, con esas acciones el personal no crece en el departamento como debería de crecer y en otras áreas más bien baja. Y como los trabajadores en este departamento ganan comisión, quiere decir que todas las cajas que le quitan los supermercados al departamento de ventas implica que la masa salarial de los trabajadores disminuye. Entonces, en general, afecta no solamente salarios, afecta empleo y afecta el cumplimiento de la ley. Bueno, muchas gracias. Carlos H. Reyes, conocido dirigente, legendario dirigente del Estivis en este momento, en esta manifestación, en este mitin de protesta, denunciando violación al contrato colectivo. Y pues prácticamente ellos consideran que es una situación, pues una competencia desleal, una situación desleal por parte de personeros de cervecería hondureña que para muchos de hondureña solo el nombre tiene porque ya es capital, capital que se ha trasladado, pues los accionistas, sus dueños ya son de Bélgica y de Brasil, entre otros países. Con Víctor Cananza, el niño, aquí desde las afueras de la cervecería, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.